Y agradezco bastante a la orquesta Marco Antonio y por favor que pase el regalo el regalo de mi parte que pase por favor para la orquesta de la agrupación que hoy día por su cumpleaños vamos a tomar juntos que se acerque el príncipe Marco Antonio por favor Quiero saludar a Pollito, muchas gracias no tomo pero vamos a tomar hoy día por su cumpleaños muchas gracias, gracias Pollito Feliz cumpleaños Pollito de parte de toda la familia de parte de sus hermanos, su madrecita y su viejo chaleco en el cielo feliz cumpleaños Chiqui Charito Peña y por supuesto los tres son el amor del santo y 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 Acá no te deseamos a ti El cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que no curas feliz 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 ¡A ver señores! Gracias, gracias y todos me escuchan su madre Una boya bien fuerte a ver para Alexander ¿Qué viene esta canción? Aquí están tus canciones y ahora... Aquella muchachita que yo miré Es una flor que la olvidaré Aquella mi beso porque yo miré Con mi cariño que se llorará Con tu labio que me desee El fobino no preguntará Aquella muchachita recorrala De tu color Por favor Aquella muchachita que yo miré Es una flor que la olvidaré Aquella mi beso porque yo miré Con tu labio que se llorará Con tu labio que me desee Con mi nombre preguntará Aquella muchachita recorrala De tu color Por favor Dale, curta Con tu guitarra, no me olvidarás Con tu guitarra, no me olvidarás Mi muchachita Con tu guitarra, no me olvidarás Con tu guitarra, no me olvidarás Mi muchachita Para que toda la gente siga bailando, bailando, bailando Poyito, bailando, bailando Poyito, feliz Cumpleaños Y la gente lo sigue bailando Buena, buena 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 La gente la victoria La gente la victoria Preguntale a la luna También a las estrellas Preguntale por qué Llora mi corazón Preguntale también Si vengo y sin viento Con tu amor Preguntale a la luna Alguien que quiera la vida Pregúntale a por qué Me ha dejado de querer Pregúntale también Si yo quise vivir con otro amor Lo que hice fue querer Lo que hice fue amar Me pagas mal, mal amor Lo que hice fue querer Lo que hice fue amar Me pagas mal, mal amor Me pagas mal, mal amor Y ahora sí, con todo el cariño, por supuesto Aquí están tus canciones El Príncipe Leo Caramba A la cabina Ya la Ya la sí Con más canciones perdidas Pa' que la gente siga bailando, bailando, bailando Quisieron Popo, popo, poquito Epa, 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 epa Epa No te invitaré, no te acompañarás a matar, a brotar este amor No te saldrá, no te hará, no te hará, no te hará Que vivirá sin ver, es morir Esa mujer es culpable, ella no quiera ir a mí Se va a quedar en mi vida, cuando con otro se fue Esa mujer es culpable, ella no quiera ir a mí Se va a quedar en mi vida, cuando con otro se fue Botella, tú me reagarás, y tú, tú me harás olvidar Botellita del error, botellita del error Y ahora seguimos, soltando estos excitazos Gracias pollito para el regalito Aquí con el príncipe Barco Antonio, la nueva nota internacional Y nos vamos para Estados Unidos, España Para toda la gente ché Y ahora, me cantas Y nos quedamos en las últimas Nos quedamos en las últimas Feliz cumpleaños pollito Feliz cumpleaños Alexander Vamos, estamos tomando, estamos tomando Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Si nunca te rites como otro cuando no estoy amada Que tanto mi vida no sea tristeada ni nada No quisiera nunca chorita que coma de pares Que ese gallo que tiene nunca se me acabé Ahora la botella va para mis penas Lloro y malas leyes mojando de ti Conocerte ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!